¡Uepa! Muy buenas chicos, hoy veremos un vídeo, pues la verdad que me estáis preguntando y lleváis mucho tiempo preguntando ¿Cómo se hace una puñetera copia de seguridad en los Galaxy Watch, sea Galaxy Watch 4, 5, 6 y ahora que viene el 7? ¿Por qué? Porque si es verdad que antes era muy fácil, porque te la hacía automática y te dejaba la opción de antes de restaurar o tenía un botón para hacer copia de seguridad, ¿qué ocurre? Pues con una de las últimas actualizaciones, no la última, sino creo que fue la penúltima pues lío todo y ahora ya es muy difícil, todo el mundo se lía, ¿cómo hacer una copia de seguridad con el Galaxy Watch? Que parece que hay que estudiar un máster, la verdad se han pasado, se han pasado, lo han complicado tanto que es difícil Pues yo os voy a enseñar ahora la forma más efectiva y más fácil de cómo hacerlo Si tenéis alguna duda o algo, lo comentáis ahí abajo y vamos al vídeo ¡Hey, hey, hey! ¿A dónde vas? No te olvides suscribirte para estarte enterado de los próximos vídeos y los próximos sorteos ¡Eh, eh! Activa también la campanita, si no, no te enterarás Y también de paso dale un like Bueno, perfecto chicos, lo primero que hay que hacer es tener activadas las opciones de desarrollador en el reloj ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo Perfecto chicos A las 6 y 52, bajamos aquí ajustes Vale, bajamos aquí acerca del reloj Información de software Pulsamos un montón de veces la versión de software Y ya tenemos aquí activadas las opciones de desarrollador Vale, después de tener las opciones de desarrollador en el reloj Entramos ahí y hay una de las opciones ahí abajo que si bajáis Os pone activar el wifi cuando el reloj esté cargando Pues la activamos también Bueno chicos, ahora aquí en las opciones de desarrollador Pulsamos aquí Y bajamos, 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 bajamos Y aquí lo tenéis Activar el wifi automáticamente al cargar Pues lo dejamos activado Bueno, ahora ya es mucho más fácil Bien, lo que hay que hacer ahora El Samsung siempre hace las copias de seguridad autoprogramadas de madrugada O sea, entre las 12 de la madrugada y las 3-4 de la madrugada El solo y automáticamente ¿Qué hay que hacer para que nos haga la copia de seguridad? No lo tenemos que hacer todos los días Pero cada cierto tiempo cuando lo carguemos Recomendable apagarlo, volverlo a encender Ponerlo en el cargador Que esté a distancia de wifi O sea, que coja el wifi mientras está cargando Y vuestro móvil también tenga wifi O sea, esté conectado al wifi Lo dejamos toda la noche Y tatachán, tatachán El día siguiente Pues deberíamos de tener una Copiada Say Goradad Abrimos el Galaxy Wearable Y si vamos aquí a copias Cuenta y copias de seguridad Última copia de seguridad Y aquí veis como yo siempre tengo la copia de seguridad Siempre al día Bueno, del Galaxy Watch 4 ya no lo tengo Y del Galaxy Watch 1 hace tiempo que no lo conecto Pero el Galaxy Watch 5 Ahí lo veis Dos copias de seguridad Una en la nube Y otra en el teléfono Con lo fácil que era antes Que era pulsar un botón O darla a restablecer Y te preguntaba si querías hacer la copia de seguridad Ahora la verdad que hay que estudiar una ingeniería Pues para hacer eso Pues ya lo tenéis Súper sencillo Activamos eso Ponemos wifi O sea, el wifi ya se pone automáticamente en el reloj O sea, que tenga que estar cuando esté cargando cerca del wifi O a una distancia que lo coja el móvil en wifi Y automáticamente os va a hacer de madrugada La copia de seguridad O sea, dejarlo toda la noche cargando Aunque no os guste de vez en cuando Para que os haga esa copia Pues nada chicos Espero que os haya gustado Creo que esto nadie más O casi nadie más lo sabe hacer Entonces sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros, like, campanita Y nos vemos en los siguientes vídeos Y recordad Domingos directos Si hay abajo Telegram para que os ayude Y mi canal de Telegram Para que estéis informados al día Siempre porque Youtube avisa fatal No es un hombre Un fenómeno sin igual Hablando de Tech con mucha pasión Siempre con una sonrisa y buena vibración Ultra Tech no, Ultra Tech no No es un hombre